Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal de Sticker Sling y bueno, hoy nuestros amigos de Stotch nos invitaron a ver la colección que tienen con Vans y Tony Delfino que bueno, miren, son estos tres pares y que la verdad están super padre. Tony Delfino es una marca de streetwear mexicana que pues bueno, ya tiene con nosotros, desde el 2008 están con nosotros y pues la verdad que se han ido posicionando poco a poco en el mercado de la moda del streetwear mexicano y pues chéquense estas bellezas que bueno, Tony Delfino la verdad que ha integrado muchas cosas de México, tanto de la CDMX como de México en sus pares, en sus prendas no solo hacen sneakers con esta colaboración sino también hacen botas y bueno, también hacen un poco de ropa de afro y bueno, la verdad que esta colección está super padre y pues vénganse a dar una vuelta aquí a Stotch, la verdad que está super genial la tienda todo el concepto, vénganse a dar una vuelta aquí a Stotch y la verdad está super genial la colaboración, no se la pierdan Y bueno, ya nos encontramos dentro de la tienda de Stotch donde bueno, lo primero que nos topamos es mucho, mucho Apple que bueno, puedes encontrar las marcas como Adidas, Nike, Puma, New Balance la verdad es que está super padrísimo el concepto y bueno, también puedes encontrar muchísima variedad en sneakers y en marcas también como lo son Converse, ASIC, New Balance, Adidas, Nike y bueno, el concepto que tiene esta tienda me encantó y me fascinó ya que nunca la había visto en otro lado es un concepto donde das tres pasos y te sientes en un ambiente super diferente con texturas, colores diferentes al de tres pasos atrás está super cañona la tienda, me fascinó tanto y bueno, también puedes encontrar Art Toys bueno, este modo del coleccionismo de juguetes pero que son arte realmente también lo puedes encontrar ahí y el concepto total de la tienda está fascinante así que bueno, te invito para que la conozcas a mí me encantó y bueno, también encontramos joyería que complementa tu outfit super genial, o sea, no nada más puedes encontrar tus sneakers sino también el apparel y la joyería que bueno, todo encuentras en un mismo lugar eso está super genial y lo encuentras en Stouch y bueno, también en el área de store tenemos aquí pues el stand de Creep que es donde también puedes dejar tus sneakers para que les den ahí una chaleadita entonces también no lo duden, vengan aquí a dejar tus sneakers y se los van a dejar pero super bien y también tienen muchísimos productos como repelentes también tienen shell, también tienen varios cepillos hay todo el kit perfecto para dejar limpio tus sneakers así que vengan a conocerlos y bueno, también tienen esta área de espejitos aquí tomamos el selfie, el tejito con pues algunos prints de Murakami entonces también está super padre entonces pues, la verdad que la que va a estar super genial está muy 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 ad hoc a todo este mundo del Super Game no lo duden y vengan a visitarla y bueno, dentro de Stouch también podemos encontrar Estación Cereal que bueno, tiene un montón de cereales internacionales como lo pueden observar y te pueden poner cualquier topping la verdad que está super padre y bueno, por si fuera poco puedes traer tu patineta para hacer unos buenos trucos aquí en el área de skate ¡Super!